¿Qué va a ocurrir si esto pasa realmente? La UNESCO reconoce a 6.000 lenguas en el mundo, el 50% de ellas puede desaparecer. México se encuentra en los países con mayor diversidad y entre los primeros 8 lugares en donde se encuentra la mitad de todas las lenguas. En México hay 143 variantes lingüísticos que están en peligro de extinción. ¿Y por qué en peligro de extinción? Porque han perdido sus habitantes nativos de ese idioma, sus costumbres, sus raíces, sus tradiciones. Y en México la lista es encabezada por el Quiligua, que es el número 1. Después del Quiligua siguen algunos otros, como son el aguacateco de Campeche, el mocho de Chiapas, el hijil de Quintana Roo y el zapoteco de Oaxaca. Sin embargo, el Quiligua solamente tiene tres hablantes nativos hoy en día. Esta variación lingüística se encuentra en Baja California Norte, en México. En la zona de Arroyo de León La cultura Quiligua baja, y esto es debido a distintos aspectos. Uno de ellos es la migración de los jóvenes, que no se quedan ahí, sino miran a otros lugares para conseguir un buen empleo. Y simplemente no adoptan sus tradiciones y sus raíces. El segundo es el desuso de la lengua. Al no haber tantos hablantes nativos, pues están optando por otro idioma, que es el español. Y el tercer factor es la muerte de sus hablantes nativos. Con el pasar de los años, las personas nativas que hablaron ese idioma han enfermado y han fallecido. Actualmente solamente hay tres hablantes nativos del Quiligua, y están desesperados por enseñar este dialecto para que no se pierdan. Leonor Fargo Espinosa es una de las pocas hablantes nativos que quedan en este lugar. Y ella, junto con otro equipo de investigadores, que se dieron a la tarea de implementar un diccionario con palabras en Quiligua y en español, para de alguna u otra manera enseñar este dialecto. Los últimos Quiliguas que quedan realmente se dedican a la agricultura, y se apoyan económicamente con la creación de artesanías, que estas las venden en el mercado más cercano. De igual manera, ellos construyeron sus viviendas con los recursos que tenían a su alcance. El sauce, el mezquite, el álamo, por ejemplo. Y pues, eran recursos que tenían a su alcance, en su localidad. Otro aspecto de los Quiliguas es que han pasado la medicina tradicional por generaciones. Una de las últimas Quiliguas que quedan se llama Teresa Harlos Fargo, y ella nos platica un poquito de cómo es que su abuela le enseñó este aspecto de la medicina tradicional, y cómo ella quiere pasar este conocimiento a sus hijos y a las próximas generaciones. Y es muy triste realmente ver cómo se pierde un dialecto, una lengua, sobre todo en México. Leonor platica más o menos un poquito de cómo es que ella se ha dado cuenta que la globalización ha afectado en todo este sentido. Ella dice que le da mucha tristeza porque sus nietos ya no quieren aprender este dialecto. Y ella se da cuenta de cómo se ha ido cambiando, se ha ido perdiendo la tradición de la comida, por ejemplo. Ella dice que ahora sus nietos ya no consumen lo que hace ella tradicionalmente. Ahora quieren que les haga hot dogs, sándwiches y todas esas cosas que son producto de la globalización. En la descripción del video voy a estar dejando el link que los llevará directamente al diccionario que les había comentado hace un momento, que está en Quiligua y en español. Bueno, eso sería todo. Kisini Mapasawi. ¡Gracias!